¡Hola! 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 Bienvenidos al primer vlog después de muchísimo, 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 muchísimo tiempo. Si no me conocen, primero que nada, este, pues... Soy Evis y Ana, me pueden decir como quieran, los dos me gustan. Ignoren mis sochas de ahorita, pero literalmente me estoy levantando, ¿ok? O sea, hasta me marqué la cara de Lili que dormí. ¿Cómo les puedo decir qué es lo que voy a hacer hoy? Porque no lo sé, pero espero, pues, que el vlog no esté aburrido, ¿verdad? Y si está aburrido, pues, lo haré más días y así, y lo juntamos y hacemos... ¿Qué hago en una semana? Ahorita intentaré deshincharme y medio verme decente. Y nada, ahorita seguimos. Bueno, les voy a contar qué es lo que hago para mi everyday makeup routine, ¿ok? Lo primero que uso es este bloqueador solar de Bioderma. El corrector que estoy usando ahorita es el Camouflage Matte Concealer de Essence y está súper barato y me encanta. Es primera vez que lo compro, es como tercera vez que lo uso en el momento. Como pudieron ver, me lo pongo casi en toda la cara. O sea, me lo pongo en lugares muy como estratégicos donde tengo, pues, las ojeras, las imperfecciones y todo eso, pero me lo difumino en toda la cara como si fuera una base, pero, pues, no es base, ¿verdad? Y lo difumino con esta brocha de Real Techniques, que es la número 200, Expert Face Brush. Vean qué bonita se ve la piel. Creo que la última vez que les grabé un everyday makeup routine, era de que un buen de pasos que son innecesarios para un everyday makeup routine. Y que ahorita, yo veo ese video y digo, como que me embarraba todo eso, todos los días. Le pregunté a mi perro, ¿por qué le ando así? Pero no me gustó. No me gustaba como se veía en la cámara mi yongo, porque parecía que estaba pelona. ¿Qué me pasa de esto, ok? Mi celular ya está como que acostumbrado. Ahora voy a sellar con un poco de polvo. No me hago baking ni nada, ¿ok? Solo así. ¿Qué? Parejito. Nunca he probado el de Laura Mercier, pero, pues, lo quiero comprar. Se lo encargué a una prima y se confundió. Y me compró el que tiene como... O sea, el que no es mate. Y está divino para iluminador. Le da un glow súper natural, súper bonito. Pero no me sirve para sellar el maquillaje, ¿cuál me acuerdo? Literalmente, grabé el clip donde me estoy levantando y como tres minutos después me paré a organizar mi maquillaje. Y sí me gustó como quedó, solo que sí quiero comprar más organizadores de acrílico. Mi bronzer favorito es este de MAC, que es el Bronzing Powder Matte. Matte Bronze. Me fascina, me mata, me vuelve loca. Pero bueno, terminaré mi maquillaje fuera de cámaras. Cuando termine, les muestro los productos que utilicé. Y ya, porque si no, la memoria de mi teléfono no me va a dar para terminar el video. Y pues ya estoy lista. Ya nos maquillamos. No sé, no tengo idea de cómo sigue vivo mi teléfono. ¿Y saben qué es lo peor? Que tengo aquí un... Que tengo un trépice. Es lo peor. Pero pues nada, ya me maquillé. Como pueden ver, así es como quedó. Les voy a mostrar los productos que no les mostré. Y bueno, antes de maquillarme, me pongo esta crema como para preparar mi piel. Siempre es bueno hidratar la piel. Siempre. Este blush de MAC igual, que es mi favorito de la vida. Se llama Peaches y es un básico. De hecho igual, este es el segundo que me compro. O tercero. Es tercero. Y luego me maquillé las pestañas con este... Rimmel de Palsy Slash Lift Waterproof de Maybelline. Me gusta demasiado. Es waterproof. Y si lloras, ahí van a estar. Y si te bañas, ahí van a estar. Y si te metes al agua, ahí van a estar. ¿No te van a dejar? Literal, eso es lo único que hago para mi maquillaje. Las cejas me las hago con una sombra de MAC. Y ya. ¿Por qué mis dientes se ven tan blancos? Qué bonito. Pero pues nada. Y desde la última vez que le subí video, creo que fue un vlog. No me acuerdo muy bien. Pero me hice otra vez. Pues bueno. No sé qué mostrarles ahora. No sé qué decirles ya. Pero editar esta parte del vlog para seguir grabando. Y mostrarles lo que voy a hacer en todo el día. Que espero hacer algo. Y me cambié de outfit. Me puse esta blusa de Sara Café. Una falda. Color khaki. Con bolsitas. Y 50 mil collares. Los tengo que desenredar para que se vean cool. Y no se vean así horribles. Me tengo que poner como estas cositas. Porque si no, el fleco que tengo se ve así horrible. Y no gracias. Update de mi día. Sigo en mi cuarto. Sigo haciendo nada. Me cambié de outfit tres veces. Y ya. Y bueno, pues. Pues obvio. Estamos en la calle. Ahora. Vamos a llevar unos regalichos. Y después vamos al super. La última vez que subí un vlog. Tenía el cabello oscuro. Ahora lo tengo chocolate. Vean la luna, por favor. Son las 4.21 de la tarde. Y vean cómo está la luna. Divina y súper cerca. Soy fan de la luna. Ignoramos los cables. Y pues ya estoy en mi casa. La verdad no sé ni qué hora es. Pero les digo. No sé. Tampoco sé qué fue lo último que vieron. Pero fui a Walmart. Y conseguí. Estos organizadores de plástico. Que soy súper fan. De hecho ya tengo uno idéntico. En mi cajón de maquillaje. Y me hacían falta dos. Como para llenar el cajón de este organizador. Porque a mí me causa un poco de conflicto. Que los organizadores con los que organizo mi cajón. Sean diferentes. Y se vean diferentes. De que unos chiquitos. Unos grandes. Unos que. Entonces me gusta como tenerlos todos iguales. Y me compré dos ahorita. Y les digo ya tenía uno. Así que ahorita les voy a mostrar. Cómo está el antes. Y cómo lo organizé con esto. Bueno. Así es como se ve. Ahorita. Esta parte así la voy a dejar. Esto es lo que me causa conflicto. Ok. Entonces ahorita. Vamos a ver qué se puede hacer. Se ve horrible también por la iluminación. Perdónenme por eso. Pero. Pues sí. Y ahorita voy a ver qué hago. Cómo lo acomodo. Y todo. A ver qué pasa. Pero bueno. Hoy es el siguiente día. Obviamente no me he arreglado. No me he vestido. No he hecho nada. Obviamente. 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 Todo. Aquí es donde veo mis videos. Y me caigo bien. Pero. Este. Pues nada. Les quiero mostrar cómo quedó. Mi cajón. Me encantó cómo quedó. Se ve mil veces mejor. Y. También me compré esta vela. En Walmart. Que me fascinó. Por la. O sea. Tiene dos candelitas. Ahorita se las muestro. No la puedo prender. Porque no tengo cerrillos. Pero. Me encantó. O sea. Me encantó cómo se ve. Cute. ¿No? Compárenlo con el de ayer. Y se veía horrible. Todavía me faltan un buen de brochas. Por acomodar. Pero las quiero lavar primero. Así que. Así es como va. Chicos. ¿Qué tal si ponemos esto acá? 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 Y pues nada. Obviamente. Hoy no les grabé. Literalmente. Pero. Ni un minuto de mi día. Pero. La verdad. No hice nada. O sea. Hoy. Fui a casa de mi abuelita. Y ya. Solo a una y media de la mañana. Estaba editando este vlog. Y dije. Que horrible. Que hoy no grabe nada. O sea. Solo les grabé los de mis cajones. Y no sé qué. Y ya. Pero. Y ni siquiera se los grabé. Se los mostré bien. Porque. Les voy a hacer como. Un video. Especialmente. Como de organización. Y tips de organización. Y no se pueden comprar esto. No se pueden. Ya saben. Entonces. Sí. Porque por insta. Siempre me preguntan. Que cómo organizo mis cosas. Que si les puedo dar tips de organización. Porque a mí me encanta. Y me encanta decorar todo. Así que. Me encanta el diseño de interiores. Y. Siempre me ha gustado. Y ustedes lo saben. Y si no me siguen en insta. Me pueden seguir como. Arroba Ivana Bebé. Aquí se los dejo de todos modos. Con doble N. Con doble A. Con doble B. Llegaron hasta acá. De verdad. Les agradezco mucho. Si son nuevos o nuevos. Recuerden que. Si ustedes quieren. Pueden suscribirse. Darle like. Manifiar arriba. Me gusta. Comentar algo. Cute. Seguirme en insta. Si quieren. Recomendarme. Compartir. Mis videos. Y. Pues nada. Los amo mucho. Este es mi pijama. Ok. Por eso. Me vieron. Al principio. De este vlog. Con esto igual. Espero que. No se hayan aburrido. Que no. Que se hayan entretenido. Que hayan aprendido algo. El día de hoy. Y nada. Nos vemos. En el próximo video. Yo extrañaba. Como no tenía ni idea. Grabar. Ok. Nos vemos por insta. Que ahí estoy activa. 24 7. Si quieren preguntarme algo. Si tienen alguna duda. Si quieren platicar con alguien. Por ahí ando. Así que nada. Bye. 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 ¡Gracias!